Bueno, de primera instancia es un citatorio, citamos al patrón, le pedimos que nos haga ver su declaración ante Hacienda, si hay utilidades, pues que se le pague al trabajador, muchos de ellos pagan. A la mayoría de los trabajadores que no se los ha pagado es porque ha tenido algún contratiempo o algo, pero vienen para acá y se les pagan.